Tremenda noticia de fin de año y es que el presidente López Obrador expropia una empresa extranjera. Noticia que obviamente está dando muchísimo de qué hablar y que es un mensaje contundente a las empresas extranjeras que hicieron negocios con los bienes de la nación y también a todos aquellos empresarios que se quisieron pasar de rosca y solamente veían por sus intereses y le dieron la espalda al pueblo de México. Hoy esta noticia, amigas y amigos, fortalece lo que desde un inicio el presidente López Obrador prometió, la soberanía energética, porque esto nos va a beneficiar a todas y a todos los mexicanos en el sector energético. Como lo dije al principio, amigas y amigos, el presidente López Obrador decreta la expropiación de la planta de hidrógeno en Tula a la empresa Air Liquide. La planta de hidrógeno expropiada tiene una extensión de 6451 metros cuadrados y será inmediatamente ocupada por Pemex. La planta estaba dentro de la refinería y es que aquí, amigos, es donde nos damos cuenta pues cómo se hicieron negocios en los exenios anteriores al amparo de los bienes de la nación, perjudicando a las y los mexicanos porque esto, amigas y amigos, pues es un negocio redondo para los extranjeros y también para aquellos que al final formaron parte de esta entrega de nuestros recursos a manos privadas. El presidente, hay que decirlo, dijo que no iba a haber ninguna expropiación en su gobierno, pero creo que esta era sumamente necesaria, al igual que otras que pueden generarse, porque este también es un mensaje a empresas como Calica que se han pasado de rosca, que no entienden por las buenas, que el gobierno de México ha tratado de llegar a un acuerdo para que dejen de estar destruyendo nuestro territorio, pero que la ambición puede más que el bienestar de todo un pueblo. El presidente pues ya declara esta ocupación temporal de la planta de hidrógeno que es muy importante para la producción, para la refinación del petróleo crudo y esto también fortalece la autosuficiencia energética que desde un inicio del sexenio el presidente López Obrador pues siempre ha tenido en mente para que no dependamos de gobiernos extranjeros, para que no dependamos de nadie y nosotros seamos autosuficientes en materia energética. Esta expropiación ya se publicó en el diario oficial de la federación y ahora escuchemos, amigas y amigos, al machuchón de Pemex explicando el porqué o cómo funcionaba este negocio porque como lo dije al principio, amigas y amigos, esta empresa francesa se vio beneficiada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que había una clase de convenio con el tema del hidrógeno y que hoy de nueva cuenta pues regresa a nuestra nación. Pero escuchemos al machuchón de Pemex que explica pues cómo funcionó esta treta de la empresa francesa con Pemex, el antiguo Pemex de Enrique Peña Nieto para entregar esta planta a las manos francesas. Veamos el video. Todas las plantas de hidrógeno de las seis refinerías solo alcanzaron a vender Tula y Salamá y Madero de hecho vendieron también Cadereyta, pero en esta administración cancelamos esa venta desde el principio en realidad tenían vendida tres. Ahora, ¿cómo operan estas dos plantas que ya se vendieron? Pemex recibió por la planta de hidrógeno de Tula cincuenta y tres millones de dólares, casi cincuenta y tres millones. A la vuelta de tres puntos cinco años, dado que requerimos esa planta, estamos pagando renta al nuevo dueño. Bueno, en tres puntos cinco años ya le pagamos el noventa y cuatro por ciento de lo que ellos nos pagaron a nosotros. Ya le pagamos más de cuarenta y nueve millones de dólares, pero todavía faltan quince años más en el contrato, lo que nos va a llevar a pagar doscientos sesenta y un millones de dólares por una planta por la cual recibimos cincuenta y dos. Lo mismo ocurre en el caso de Madero. Recibimos treinta y dos millones de dólares al venderla. Después de tres años hemos pagado más de veintisiete millones, el ochenta y cinco por ciento de lo que pagamos. Pues ahí está, amigas y amigos, imagínense ustedes, pues un negocio redondo para esta empresa francesa que le ha costado millones de pesos al pueblo y cómo pues esta acción nos muestra cómo se manejaban los sexenios anteriores que nunca pensaron en nuestra nación y al contrario, pues solamente buscaban enriquecerse haciendo chanchullo con lo que es del pueblo de México. La planta la vendió Enrique Peña Nieto a cincuenta y dos puntos siete millones de dólares y el gobierno reenta esa planta que era del pueblo, pero por decisiones de Peña y de los corruptos la vendieron y ya llevan pagados hasta la fecha de esta noticia que se da a conocer. Entonces, imagínense ustedes, el cuarenta y cuatro por ciento de lo que se le entregó a esa, lo que nos entregó la empresa francesa, perdón, Pemex lleva ya erogados cuarenta y nueve punto tres millones de dólares a esta empresa francesa. Entonces, estamos hablando pues de una cantidad estratosférica y que todavía, amigas y amigos, pues no se terminaba, pues cada cada año, cada mes se tiene que estar pagando la renta y que va a quedar hasta dentro de los quince años y es por esa razón que el gobierno de México pues mejor decide expropiarla de una vez por todas porque pues no había una solución y solo había pérdidas para las y los mexicanos. Y en este caso, amigas y amigos, también es un mensaje a empresas como Calica que pues no entienden que hoy estamos en un gobierno diferente y de esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Tu pregunta es sobre qué hacer con Calica. Se está buscando un acuerdo. No descartamos esa posibilidad. Alicia Bárcena está personalmente tratando el tema porque se mandó a hacer un avalúo y se les está proponiendo comprarles el terreno. Son más de dos mil hectáreas en Playa del Carmen. Y no pueden utilizar ese terreno que es selva. Además, está en una de las zonas más bellas, el Mar Caribe, una zona turística completamente. Ellos tienen ahí un banco de grava y se llevan el material a Estados Unidos para usarlos en la construcción de calles, y de las carreteras, desde Playa del Carmen, desde la Ribera Maya. Se llevan en barco ese material y están utilizando o utilizaban, porque se les clausuró dinamita para extraer estos materiales de construcción, es una destrucción completa. Ellos sí, y se les está haciendo la propuesta de que se les compra del terreno. Pero están aferrados y están haciendo, le llaman lobby, gestiones, trámites en el Congreso de Estados Unidos. Para que no actuemos. Gobierno de México. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.